Yo lamento muchísimo tener que formar parte de la parte discordante de toda esta mañana pero realmente la mejor noticia que hemos escuchado aquí hoy es que ha llovido que parece ser que eso es una gran satisfacción para Doñana y así es. Las actuaciones que se han hecho hasta ahora en el ámbito de Doñana no son conocibles por parte de muchísima gente y evidentemente yo creo que lo que se ha corroborado aquí hoy es que va a haber un decreto donde el reparto y la distribución de los fondos va a ser el que inicialmente el ministerio pactó con los municipios del PSOE y que luego ha extendido a los municipios del PP y que ha dejado fuera a los dos municipios más importantes de Doñana que son Almonte y Hinojos. Yo creo que estamos ante un momento importante para Doñana en el sentido de que se va a romper un equilibrio que había entre la población de Almonte y Hinojos con Doñana, con el espacio protegido, que hasta ahora habíamos sido cómplices a diario de la conservación de ese espacio y que a partir de ahora eso se rompe. Parece ser que lo que se está dando a entender es que es preferible estar fuera, no ser corresponsable con la sostenibilidad de Doñana y es mucho más rentable estar perjudicando a Doñana con procedimientos y desarrollos que nada tienen que ver con la sostenibilidad de ese espacio. En ese sentido, hoy nos han convocado aquí, Día de Rocío, donde estábamos todos preparando la aldea para lo que nos viene encima, que es esa romería de Rocío 2024. Y bueno, yo creo que esto no forma parte más que de una foto, una foto necesaria para que el decreto ley que se va a hacer, que va a ser un decreto, pues pase por encima de la voluntad, no solo del Ayuntamiento de Almonte y del Ayuntamiento de Hinojos, sino además por encima de los habitantes de Almonte y Hinojos. Entendemos que estamos en la misma posición de salida, hemos intentado negociar en la medida de lo posible, tanto con el secretario de Estado como con la propia ministra, pero están enrocados en que realmente el reparto va a ser un reparto lineal, sin tener en cuenta ni la territorialidad ni la población de ambas poblaciones y que por lo tanto estamos en el punto de partida. Como digo, yo creo que esto ha llovido sobre Doñana, pero todos estos convenios que estamos haciendo siguen siendo papel mojado, puesto que no van a conseguir el objetivo principal, que es que hacer corresponsables a los habitantes que viven en Doñana con el propio Doñana. A mí eso me produce, sinceramente, muchísima tristeza, porque tanto el Ayuntamiento de Almonte como el Ayuntamiento de Hinojos llevamos trabajando bastantes años en intentar hacer que nuestras poblaciones sean los principales conservadores del Parque Nacional. En este sentido, tenemos al menos la gratitud de poder decir que tanto el mundo científico como el mundo de la ecología están con nosotros, saben que esto es una estrategia totalmente equivocada por parte del Ministerio y no nos queda más remedio que decir que cuando salga el decreto recurriremos ese decreto a las instancias europeas, porque entendemos que no es de recibo ni justo lo que se va a hacer en Doñana una vez más. Y Nojo está aquí por seguir siguiendo la misma postura que tenemos desde el principio. Es un reparto que consideramos injusto, no estamos de acuerdo con la forma en la que se han tenido en cuenta los indicadores y los criterios para hacer este reparto y en ese mismo sentido consideramos que se le da la espalda a la sociedad de municipios como Hinojos y como Almonte, que han conservado históricamente el patrimonio natural que tiene Doñana. En esta misma línea estamos aquí hoy porque nos han convocado por una firma, para un protocolo que jurídicamente no tiene base ninguna, solamente para dar salida a este real decreto que se va a aprobar en breve, pero realmente creemos que esto es la foto para el inicio de campaña de las elecciones europeas por parte de la señora ministra. No consideramos que esto fuese necesario ni que esto nos vaya a vincular prácticamente a nada. Seguimos reivindicando que es importante la territorialidad y el mirar a la sociedad de los municipios que han conservado Doñana y en esa misma línea nos mantendremos desde los municipios de Hinojos y de Almonte.